¿Cómo estamos? Así que nada señores, ¡vamos! A ver Ñañón, ¿tú de qué equipo eres en primer lugar? Eres MLE Tú eres MLEXista pero tienes cabello amarillo Estoy más burlada, soy MLE No, ñaño, yo no me burlo. Lo que estamos tratando ahorita es la violencia en los estadios, ñaño. ¿Qué opinas de esa vaina? Son picados por los barcelonistas que quieren estar dando golpes como monstruos. Tú dices, o sea, solo los barcelonistas. Los emelecistas se portan bien. Las dos jugadas son las mismas huevas. ¿Tú vas al estadio? Ya, pero tengo que tirar al pie las pelas del enemigo, ¿sí me entiendes? ¿A un barcelonista lo consideras tu enemigo? ¿Cómo? Pero en el estadio, pues si nos dan, hay que darle el palo. Si nos dan, hay que darle el palo. Y si no les dan, ¿ustedes los provocan? Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve, o sea, es complicado. ¿Cómo que yo he ido al estadio, compadre? Yo he ido, pero yo no tiro piedras, ñaño. Yo no tengo por qué agredir a nadie. Hay que tener de la azul oscura. Yo no soy ni de la azul, ni de la boca, ni de nada. Porque prefiero evitar los golpes, ñaño. Yo no soy nada, yo soy guapo, nomás. A ti, faránduleo, vas al estadio, vas a ver nomás. Claro, yo soy pura farándula, ñaño. Por eso ando con cámaras. ¿Qué te parece? Ya, pues. Oye, ¿cómo solucionamos el tema de la violencia en los estadios? ¿O te gusta tirar piedras? Pero se tiene que decirle al presidente del estadio que no haga él. O sea, el presidente del estadio es el que tira las piedras. No, el presidente de los equipos, si me entiendes. El jefe de la azul oscura, el jefe de la boca de pozo, si me entiendes. ¿Y cuál es el jefe de la boca de pozo? Tú querés que me le explica. Ah, yo no te voy a decir. ¿Cómo? O sea, que es secreto de estado esa vaina. No, pero ¿y por qué es el que tú le estás jugando el parámetro? Si me entiendes, soy avispado. A ver, te voy a preguntar dos cosas. ¿Tienes algún familiar que sea barcelonista? ¿Tu mamá, tu papá, tu primo, hermano? ¿Y ningún amigo? Amigo, sí. Sí, tienes panas que son barcelonistas. ¿Y tú les tiras piedras a tus panas? No. ¿Les pegas? No, porque ni lo veo en el estadio. Entonces, ¿por qué solo en el estadio pasa eso? Porque si tú tienes a un pana que es barcelonista y se llevan todo bien, ¿por qué en el estadio tienes que agredir a otro barcelonista? Sí, en Las Acaces. Yo vivo en Las Acaces. Ya. Allí había unos barcelonistas y pum, le apuñalaban a un melexista, ¿sí viste? En carne propia. Bueno, el video que está ahorita en boga es de unos melexistas que le pegaron a un barcelonista y lo dejaron soñado en La Quito, creo. Ah, ya, sí, yo sigo en Facebook. Le han soñado un patazo. ¿Y a ti te parece que eso esté bien? No, está mal, pero es que ya, pero esos manes, no sé qué le hicieron antes del video, pues no viste tú tampoco, no sé yo. O sea, la historia es que el man iba solito. ¿La historia? Que iba solito y le cayeron a Quiño. Estaba con la camisa de Barcelona. Tenía un escudo de Barcelona en el corazón. Pero, ¿sin camisa? No, con camiseta. Ñaño, solo por ser barcelonista le enteraron a golpe, ¿tú crees que eso está bien? Ah, man. ¿A ti te gustaría que vas caminando por acá y un grupo de barcelonistas te entren a golpe de la nada? Por eso no tengo nada de ML. Soy ML, pero no soy tan exóctico. No exóctico. No eres tan exótico para cargar las cosas de ML. Sí. Dime la plena, ¿cómo solucionamos este problema? Diciéndole que la paja es un fútbol sin compás. ¿Como puñetere que reparte la paja a todo el mundo? Ya, después me ponte a la helada. A ver, yaño, ¿tú has tirado piedra, dime a la plena? Sí, en el colegio, cuando andaba en pandilla, pero ahí en el estadio no, yo voy a comer pelada con mis amigos. ¿Y te gustaría que a tu pelada le caiga un piedrabo? No, después a nadie le gustaría, ¿no? Mándale un mensaje a la people, a los gemelicistas, a los barcelonistas, a los ligistas, a los del nacional, a todos, mándales un mensaje, ñaño. Un fútbol compás, mi llave, que eso no es violencia, que ¿qué te sacas dándole palo a la otra persona? ¿Qué? ¿Tienes rayos? Con una pierna, un palo, pégalo. O un hombre, vamos peleando uno a uno, no, que todos se tiran encima, habla serio. A nadie le gustaría esa hueá. Entonces, no a la violencia en los estadios, ¿no? No, no a la violencia. ¿Nunca más vas a tirar piedra? ¿Nunca más vas a tirar piedra, verdad? Yo no tiraba la pena que no. No, pero si me dijiste hace un rato que sí. Pero en el colegio, cuando no hay en pandilla. Ah, ya, ya, pero en el estadio no. No, no, ya, no. Pero tampoco te atreverías. Es que yo tampoco no soy de la boca de pozo, soy MLE, MLE, pero de ellos no soy nada de su mano. ¿No consideras que es medio tonto caerle a puñete o provocar peleas? O llevar un cuchillo para... ¿En el estadio, ñaño? ¿Te parece que está bien esa vaina? Y que los pacos no le revisen a los barcelonistas. Oye, la última foto que vimos que en el estadio, creo que hasta Agualpa, no me acuerdo en qué estadio, habían sacado hasta machetes. Les habían requisado hasta machetes. Es que también lo de los que venden agua nos pasa. Joder, me van a coger como sapos. Ah, o sea que los que venden agua son los que le pasan a ustedes. O sea, ustedes lo revisan y no cargan nada. Ajá, la marihuana también. Ah, igual con la marihuana. Ah, no es que nos revise los perros. ¿Y alguna vez te han encontrado algo? ¿Nunca? No, nunca. ¿Te lo pasan allá adentro? Sí, soy sano. ¿Los aguateros? ¿Cómo? ¿Eres sano ahora? Sí, allá compro también. ¿Me allá de tú? ¿Ahí es compras wits? Sí. ¿No te creo? ¿Sabes de todo en el estadio? ¿De todo? Es comer de shopping a un centro comercial. Es como ir a la penny, pero ahí es diferente. El estadio es como ir a la penny. Así de heavy está el puto. Ahí ve de todo. Claro, ¿qué nomás has visto tú, por ejemplo? ¿Cómo? Nosotros tú dices que ahí se ve de todo. ¿Qué nomás has visto tú? Que se rogan ahí lesbiana que van al estadio para besarse nada más. Ah, no te creo. Está ahí, esto está mal. No está lámpara, que vayan lesbianas a besarse al estadio. Sí. ¿A dónde tienen que ir a besarse las manas? No sé, al parque Samana. Allá es más romántico entonces. No sé, a un hotelazo, pero allá ya sé. Pero las manas son exhibicionistas y se van es al estadio. Ya. ¿Tú no te has besuqueado en el estadio con nadie? Con mis peladas. Ya, pues ¿y eso está bien o más? Está bien, hombre y mujer está bien. Ah. Pero mujer y mujer. ¿Y hombre y hombre? También está lámpara porque van a decir que los merexistas son gays, pues sí me entienden. Ah, o sea que si hay un merexista gay, la gente va a pensar que todos son gays. Ajá. Ah, ¿tú crees? Yo no creo. Yo tampoco no creo. ¿Y tampoco crees? ¿Tú no necesitan gays barcelonistas? También hay gays barcelonistas, claro. Es que de todas las mato, pues no, ñaño. ¿Tú qué eres? Merepe. No, digo, ¿tú eres gay? No, y sí hombre. ¿Tú eres hombre-hombre? Tengo hasta hijos también. Ah, ¿ya tienes hijos? ¿Cuántos años tienes, loco? 18 y recién cumplí. ¿Y cuántos hijos tienes? Uno. Uno, ya. ¿A qué edad lo tuviste? A los 16. ¿Qué andas perdiendo el tiempo, no, ñaño? ¿Y qué edad? La juventud, pues, el amor de colega, ¿sí me entienden? Ah, tú tuviste un amor de... A ver, cuéntanos esta historia por San Valentín. Sí, soy un ñengoso viejo, ¿sí me entiendes? ¿Un ñengoso viejo? Ya no, ya no, estamos serios. Ah, ya no eres ñengoso. A ver, hazle un paneo a mi pana. No, pero yo me visto así porque ya, pero sí me entienden. Me gusta la marca ahí, la nada y toda. Ah, pero ya no eres ñengoso. No. Entonces, ¿qué caracteriza un ñengoso? ¿Cómo? O sea, tú dices que ya no eres ñengoso, pero te viste como ñengoso igual. Eso no es que hablan así, todo lámpara. Todo lámpara, sí. Ya, 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 esos son ñengosos. Sí. ¿Y tú escuchas a Ñengoflow? Sí. Sí, entonces eres ñengoso, peñal. Pero no, pues es ñengoflow porque me gusta la música del mar. Ah, ya, ya, pero eso no te convierte en ñengoso, ¿no? Soy un pelado así futurama. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. ¿Eres un pelado futurama? ¿Cómo es ser un pelado futurama? ¿Qué es ese nuevo? Normal, pues normal. Ser un pelado futurama es ser normal. Cuando futurama es una de las series más retorcidas de la historia. Sí, eso no sabe, pero eso estamos hablando como de Puerto Rico, de otro lado. Ah, tú hablas como de Puerto Rico. ¿Y por qué tú hablas como de Puerto Rico, de otro lado, y no hablas como Guayaco? Sí, Guayaco, pero ya, bien, no, ya me gustan, sino de Puerto Rico. A ver, ¿cómo hablan los Puerto Rico? Porque ahorita estás hablando como Guayaco, no como puertorriqueño. A ver, habla como puertorriqueño. No, pero yo digo la frase, no como que hablan. Ah, la frase. ¿Y qué otra frase te sabes de allá? ¿Cuál es? De España. No, de Puerto Rico, ¿poñado qué España? Ah, de Puerto Rico. Ya, tú te vas a ver. Tú andas para mí que ahorita ya le has hecho, ¿no? A la marihuana. Ajá. No, recién va a Corea. Ah, recién le vas a hacer. ¿En quién te inspiraste para este peinado? Esta no la ha visto a la cámara, mira. ¿En quién te inspiraste? Ya, pues en mi casa se estaban pintando el peli. Dije que me regale un chance. Ya que también para el carnaval, pero me fui así. Y tu color natural, ¿cuál es? Es negro, negrito. ¿Y por qué rubio? Es porque había ese tinte, porque si había rojo también me pintaba rojo. Sí, si había morado, también. No, no. ¿Ibas a aparecer en Melexita Gay entonces? No. No, nada. Bueno, entonces, ¿qué otro mensaje le das a la gente para que no sea violenta en los estadios, ñaño? Para terminar. Que sean tranquilos, pero vayan a estadios a ver nomás, apoyar al equipo, no a agredirse. Que eso no lleva nada bueno. Si los jugadores de fútbol de Melex y Barcelona al final de partidos se dan la mano, se abrazan, se van a comer, a chupar, ¿quién sabe qué? ¿Por qué los hinchas se tienen que agredir? No sé, pues un picado, unos que otros. Vamos a meditar, ñaño. Vamos por acá a meditar sobre este asunto. A ver, maestro, el tema es la violencia en los estadios. Deme su opinión de por qué pasa este tipo de cosillas. Primeramente porque no tenemos la cultura suficiente para saber comportarse dentro de los escenarios de fútbol. Yo sé que yo soy fanático del fútbol, pero yo no tengo por qué pelearme con mi rival. Claro. Si todos somos ecuatorianos, si uno es miembro de un equipo, otro equipo, la violencia está en que las autoridades no controlan los ingresos a los estadios. Adentro mismo, esos que venden colas, hace rato que han metido todas las cosas para que se haga la violencia dentro de los estadios. A los que van a ingresar los que venden colas, sándwiches, todo. A eso, a ver, abra su paquete. Revisemos, revisemos. Es una buena opción. Ahora, eso en cuanto adentro del estadio. Pero a veces la gente se va de piedra o se va de puñete afuera del estadio. Eso es la gente con una mentalidad retorcida. Pierde Barcelona, yo por qué me voy a ponerme bravo. Si son dos equipos de fútbol, si uno gana, otro pierde. Así es el fútbol. Así es el fútbol, lo sé que en mí. Ustedes me le dicen, yo por qué tengo que decir, oye, hijo de estadio, hijo de estadio, ¿por qué suena solita? No, hermano, acá vamos, ganate, acá está bien. ¿Y por qué a la gente le cuesta tanto entender eso? No asimilan lo bueno. La gente se deja llevar por la violencia. Esa mentalidad retrógrada que tiene. ¿Se apasionan demasiado? No, no, no. Yo soy un apasionado del fútbol. Ok, ok, ok. Pero mi mentalidad no está preparada para hacerle relajo a nadie, ni para entrar en violencia, ni en disputa con nadie. Eso está aquí, amigo. El ser humano vive muchas veces como piensa. Usted se levanta con un pensamiento y usted lo hace en el día ese pensamiento, sea bueno o malo. Los seres humanos vivimos así. Hay gente que anda con la mente trastornada. No es un man que sea aficionado al fútbol. Eso es un tonto. Pseudo hincha del fútbol. Pseudo hincha del fútbol. A ver, Yañito, tú eres barcelonista de corazón. De ley, pues, ya. Sí, Yañito. Y tú crees que siendo barcelonista de corazón tienes que dar la puñeta en Mlexi. No, nada que ver. Si todos somos hincha de algún equipo. Todos somos ecuatorianos por la final. Y entonces, ¿por qué crees que pasa esto en los estadios? La violencia y todo eso. Ah, pues, eso pasa por delincuentes mismo. O sea, hinchas que ahí medio se quieren involucrar en cosas malas. ¿Tú dices? Sí, yo creo que es eso. Pero entonces ya dejan de ser hinchas, pues, ya serían delincuentes, propiamente. Exactamente. De ambas equipos. ¿Vas al estadio seguido o qué? Últimamente he dejado de ir, para ser sincero. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? Mi plata, recién estoy trabajando. Ah, mi plata. Está bien, Yañito. Ojalá que te debo frutos de camel. Yo pensé que no ibas por miedo, por miedo a un piso, a alguna... ¿Y qué pasa? Que él no sabe nada, nadie de mi familia sabe. Ah, que tú vas a... Uy, nadie de tu familia sabe que tú te metes en las puñetizas en los estadios. Está bien, a ver. Yañito, ¿pero tú qué crees que provoca que estos desadaptados entren a puñetas? Pues, no me harás memes tampoco. No, Yañito, no, nada. Nada. Nadita. ¿Qué te puedo decir? No, creo que van achados o fumados, que se yo. Eso lo vuelve loco. No, reciba, acuerda. Oye, fuera de joda, lo que acaba de decir mi pana es la plena. Porque ahí en el estadio se meten de todo. Y esa vaina les afecta más. Bueno, como cualquier sustancia. Claro. Esa no está pavimentada y se meten coge en este polvo que no tiene nada más que hacer. Tierra. No te creo, ¿tú has visto esa vaina? Lámpara está. Lámpara, lámpara es lo que pasa ahí en los estadios. Y me he enterado, no sé, tú me dirás. Que venden droga ahí en los estadios. No, no. Sí, allá compras también, allá de esto. ¿Allá compras güey? Sí. No, no. Eso ya es pasado. Ah, es pasado, o sea, ya no. Lo que venden agua nos pasa. Joder, man, fue como sapo. Pasado pisado. Pasado pisado, ojalá que siga pisado, pues ya. En el estadio yo tengo entendido que es libre venta de esas vainas. Como que fuera de la bahía, eso te venden chiquita de grande, te venden unos rabotes chiquititos, lo que tú quieras. Ojalá que siga pisado, pues ya. Para que no le dañen el mate a la gente. Oye, y tú como hincha, ¿tú tienes panas de melixista, primos de melixista? Ah, sí, no, panita nomás por ahí. Sí. Sí, cualquier, como cualquiera. Por ahí. Se han ido de puñetos. No, solo hoy por ahí, de vez, cuando discutimos, por defender mi equipo, pues. Claro. Pero de discusión no pasa, o sea, de, de, como un debate, de hablar ahí. Claro. Un debate con insultos o sin insultos. No, sin insultos. Sin insultos, ¿todavía? Estoy en la estatal, güey. Ah, estoy en la estatal, entonces eres un muchacho bien. Por favor, güey. No se me note. Oye, chico de la estatal, chico bien. ¿Qué haríamos para que ya no pase esto de la violencia en el estadio? ¿Tú qué crees que debamos hacer? El mensaje que le mandas a los hinchas, a tus panas de melixistas, a tus familiares de melixistas, o de liga, o de nacional, a tus mismos panas de Barcelona. ¿Qué mensaje les mando? No sé, que se quieran, se amen mucho, güey. O sea, el amor y no la guerra. No, pues tampoco así, al fin del cabo. O sea, no, pues, pero el amor así, de repartir amor, como ahorita nos abrazamos para que pase un pan. ¿Cuál es la gente de la estatal? No se emborrache, no deben ir a tantas fiestas y dicen que se deben estudiar, güey. Sí, la gente de la estatal, ya les encabaron borrache. Yo, un man mismo de la estatal. ¿Tú también eres borracho? No, nada, yo no tomo. Él es un chico bien. Me había olvidado, ñaño. Zanahoria. Ñaño, chico de zanahoria, chico bien. Vamos a orar, pues, por acá, acá hay una iglesia. ¿Tú le caerías a piedrazos a un contrario? Somos la misma ciudad, somos el mismo país, ¿para qué pelear entre todos? ¿Tienes panas, emelexistas, tienes hermanos, primos, primos, primos y primas en emelexistas? A tu primo, que lo ves y tú en la semana se van a tomar un café, se van a comprar algo y es tu pana tu primo. Pues no, pero es emelexista. ¿En el estadio, por estar en el estadio, por qué le apoyas al otro equipo, le entrarías a puñetos, le caerías a piedrazos? No, nunca. Nunca ahí, si él va a su lado, yo voy a mi lado y nada más, yo no estoy como quien hizo un hincha enfermo. Soy hincha de Barcelona, sí, pero ahí nada más, ya aquí con mi primo, así que eso me necesita, todo bien y nada más. ¿Tampoco te gustaría que alguien golpee a tu primo? Claro, me golpea a mi primo también. O a ti, pues, ¿no? O a mí, claro. Él también mete por mí, si es así, claro. Él también, si es muy elegista, viene a atacarme, él también se va a meter a decir que, ¿por qué? Pues igual somos todos del mismo país, de la misma ciudad. ¿Cómo crees que solucionamos este problema? ¿Cómo crees que podríamos darle una solución a este problema? Cultura, es. Cultura, es cuestión de cultura, entonces. ¿Cómo hacemos para culturizar a la gente? Ya depende de cada, que ya este mundo como está, ya depende de cada persona acá. Bueno, sí, la verdad, lo que dicen no está mal, porque sí, depende de cada persona y de cada persona razones. Que no sea cavernícola, que no sea chuta, no sé. Hay muchos epítetos para estos pseudo-hinchas, pero vamos a omitirlos en este momento. Yo no, ñaño. Un mensajito mándale a todos los hinchas de todos los equipos. Cuando es un clásico que apoya a su hincha y nada de violencia, que la violencia no lleva nada, solo lleva más violencia. Si ya pierde Barcelona o gana en Belén, lo que tienes que hacer es aceptar, no más. Y seguir para adelante, apoyar a tu equipo. Porque así como se sabe ganar, hay que saber perder. Hay que saber perder. Belleza, ñaño, belleza. Inspiradora es tu palabra. Gracias, brother. No peleen, no peleen. No peleen. Vamos a peleen. Oye. No peleen. Oye. Lo dejo. Besito. Liga, hijo de puta. Liga. 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 Verga. estamos hablando sobre la violencia en los estadios no opinas acerca de eso bueno que deberían que los dirigentes no siguen pueden ser más en orden vamos a hacer mucho relajo no mucho pito en la forma que deben organizar la barra y que no haya muchos problemas porque crees que pasa esto porque no hay organización no hay un líder que mande que te guíe en las barras que le puedes preguntar a alguien que nunca va al estadio a ver tú desde que como como va a poner la amarilla hoy estarán promoción tonto en los moteles un chiquito oloroso te dan un condón de marca y te las rosas no saben nada no saben nada pues viste la promoción a ver ñaño la violencia en los estadios qué opinas acerca de no hablemos de la violencia en los estadios hablemos de los últimos acontecimientos a ver de los vídeos que salen en las redes sociales de la supuesta banda de los chámenes que lo cogen un pelado y le dan hasta dejarlo soñado a ver hablemos de eso no se llama barra brava baña esos son un poco de tarados que buscan fama queriendo hacer huevas a la barra brava es un man que te va al estadio que te alienta que viaja eso es un barra brava un barra brava no no es un pendejo que cogí los hilos y los cogen uno solito en el búho que le hacen de los bravos y yo se creen barra o son en engajos mejorados o tienen que ser bravo 11 como hace bravo en gas bravo de bravo en gajo es cualquiera supuestamente la sur oscura hizo un acuerdo de no violencia y aparentemente lo estaban respetando también los de la boca del pozo pero no lo están cumpliendo yo te puedo dar hasta los vídeos de la sur oscura tonto a la ayuda youtube que eres barcelonista y tienes buen criterio también hubo un vídeo de un man que apuñalaron en la misma barra de barcelona entre barcelonistas el año pasado pero qué pasó hay violencia y violencia pues no se podría hacer por desacuerdos entre colombia ahí lo tenemos a mario bro lo tenemos a ver tu eres mario bro y el más el mapache este es salchichón salchichón y casi se ahoga el salida no es que todavía tiene agua hay que aplastarle para que le salga el agua oye año una pregunta tú eres barcelonista o melexi oye bacán tú eres barcelonista tú le pegarías un melexis no porque la pegación es un juego no va para estar peleando ese juego 7 a que nosotros no lo mereciste lo perfecta no estábamos juntos en el modelo es celebrando el triunfo derrota ahorita que pelean por todos esos seri dios también y cambio entonces que ya sabe que lo que se mete en el mate por mi hijo eso eso es lo que lo hace agresivo y prepotente antes no se usaba eso de todo era porque en el estadio yo tengo entendido que es libre venta de estas vainas como que fuera la bahía chiquita de grandes venden unos rambotes chiquititos lo que tú quieras o ya sabe por mí o sea y cómo paramos esto pues entonces tiene que ver una reunión entre las dos directivas de mel y barcelona para que cambie esto por mí entonces hasta cuándo que la gente no apoya al estadio porque tú vas al estadio porque te metes un piedrazo o lo que sea se daña la fiesta del fútbol ya no viene a ser una celebración sino un velorio más claro como la celebración entras emocionado a ver el fútbol y sales con tristeza que te ha querido a tu amigo o a cualquier familiar que tú lleves mío no sé no vale pues la plena ha sido el estadio por mío ha sido el fútbol el fútbol es para gozar y gozarse con los goles con las jugadas de los jugadores o sea tú crees que la solución no no depende de la policía no depende depende de los mismos de la misma barra los dirigentes que tienen que hablarle que eso es un juego para divertirse y un campeonato nada más que gana el que mete los goles a ver ganito todo el mando para la gente para todos los salones aquí presentes tú eres el chavito de hizo para cada peña todo el mundo mejor de chavito y de dónde nace el chavito el cachito bocachudo estamos en san valentín y te dicen cachuña yo no sé yo estoy libre no tengo a nadie no tienes cachos que te pese en todo está bien chavito oye chavito estamos tratando el tema de la violencia en los estadios si has escuchado también estaba uno en el estadio y presente viviendo todo eso a ver cuenta o cuéntame alguna experiencia que haya tenido en el estadio a una vez de arriba tiraron una la bomba de polvo en medio de todo eso ahora sí corre que puede donde estaba que en la general está cantando y en la locura peña no cantar el equipo siempre o sea entre desde la general mismo de arriba tiraron una vaina el humo por respeto con que lo que querían peter pelea igual se pintan ahí entre entre los manes de barcelona igual que decía chavito había no había no próximamente estamos en el 2018 próximamente si quieres tener y claro te habito más chiquito que tú como lo piensas criar a tu a tus hijos con una buena educación pero de abajo mismo porque la delincuencia viene de donde salió año porque yo digo que la delincuencia ya viene del hogar me y tú crías bien a tu hijo le educas bien año va a ir por buen camino sale dar el consejo no darles palo porque para no te va a servir nada se hacen volviendo con el palito hay que educarlo bien para no violencia de ir al estadio a disfrutar la decidió el estadio también daré sus buenas recomendaciones porque el estadio hoy en día pasa muchas cosas quién sabe de qué mañana salga más sorpresa oye que turro como un padre imagínate tú que vas a ser padre mandar a tu hijo al estadio que tu hijo te diga papi puede ir al estadio le das permiso y que regrese en el peor de los casos muertos que triste esa vaina y no me acuerdo que si fue un partido de las libertadoras no me acuerdo el partido que me fue el partido de los libertadores ya con él la multitud de gente un señor ya mayor era tanta gente más que la calor no más enfocada no se podía respirar año porque uno estaba presente y haciendo fila frente ese estadio no ya poder entrar como tú puedas porque era subir tema y correr al puertazo como los policías no dejaba y la gente comenzaba ahora tiene uno y yo no sé yo cuando llegué hasta allá asfixiado ya para sacar y lo pusieron una bandera barcelona y por qué manera va a ser bonitos encima no lo sacaron de ahí porque se ahogó de una multitud pero murió y murió mira qué pasó también por la salvajada por querer entrar a como pinte como que mucha gente que la gente no me gusta esperar es un hombre que les cuesta esperar un ratito y seguir vivos a apresurar sin morir que yo estaba ahí en esta yo quería años después la policía tiraron la gas peor pues ahora si trepa así te den palo el pacto porque tienes que 3 para aguantarte para no aguante salir corriendo y atlete petal un es hombre no claro por la mujer no se le puede comparar es que no he vivido ahí mismo de la gente está bien chavito y qué mensaje le da a los hinchas de todos los equipos ya no chato que sea como antes al cantar cantar al equipo como siempre no tiene que saber perder también pese al equipo que sea para la final que juega en la cancha el mejor ahí se ve los 11 contra 11 y bueno señores esto fue un programa más de logan y logan y aunque este programa contiene humor porque bueno es la esencia del programa de la esencia de mis vídeos el humor no deja de tener un lado serio porque esto es real lo que está pasando la violencia en los estadios está afectando en la fiesta del fútbol algunos hinchas tienen miedo a ir a los estadios de salir heridos de meterse en algún pito ni siquiera los jugadores de los equipos ni los presidentes de los equipos se pelean que se llevan bien no entiendo por qué los hinchas tienen que llevarse mal así que hacemos un llamado nunca es tarde para reflexionar nunca es tarde para recapacitar esta gente que alguna vez ha sido violenta por favor den un pare es un llamado que hacemos a la gente por favor ponemos nuestro granito de arena trabajo en estadios a veces voy a hacer entrevistas en los estadios y de verdad que es feo cuando hay violencia en los estadios he presenciado ciertas cositas de hecho me han agredido a mí la verdad y son cosas que no deberían pasar uno debería ir a un estadio contento alegre con la mentalidad que se va a divertir y de que va a salir satisfecho de ver a su equipo ganar o perder pero realmente lo que pasa es que a veces terminamos heridos a veces la gente termina muerta como ha pasado algunos estadios y eso no lo queremos más así que por favor gente de las barras bravas gente de los equipos hinchas de los equipos por favor hagan un llamado a la paz y que se acabe la violencia por favor y nada vivamos el fútbol en paz porque el fútbol es hermoso como la champions que me la estoy perdiendo ya y así que ya dejemos de grabar vamos a ver la canción